Bienvenido y bienvenida a la Escuela de Administración de Hoteles de la Universidad de Puerto Rico en Carolina. Desde su fundación en 1984 como el primer programa de la disciplina de hospitalidad y turismo en Puerto Rico, esta escuela ha liderado al país en la enseñanza de la administración de hospitalidad y del turismo, preparando a miles de estudiantes como tú con la mejor educación de excelencia académica que distingue la Universidad de Puerto Rico. Nuestro genuino deseo de servir a nuestros estudiantes, a nuestros egresados y a la industria es la fuerza que nos motiva a dar el máximo en nuestros piaceres académicos y administrativos. Nuestros estudiantes como tú se sienten atraídos por una educación en hospitalidad y turismo, por un impulso excepcional para hacer de la comodidad el disfrute, la felicidad y la creación de momentos inolvidables hacia otros seres humanos su propósito de vida personal y profesional. Vienen aquí a la UPR de Carolina y a nuestra escuela para participar de una experiencia educativa profundamente gratificante y verdaderamente notable para aprovechar las oportunidades de aprendizaje y de crecimiento dirigidas a todos ustedes y para graduarse listos y listas para ascender como líderes en esta fascinante industria a nivel local e internacional. En la presentación, a continuación, podrás ver las actividades e iniciativas que nuestra escuela pide para ustedes y los asuntos que debes tomar siempre en consideración para que aproveches al máximo tu carrera universitaria con nosotros. Esperamos seguir creciendo y sirviendo en importancia y en impacto a todos ustedes a través de las muchas oportunidades e iniciativas maravillosas que tenemos por delante. Nuevamente, bienvenido y bienvenidas a tu escuela de administración de hoteles y restaurantes de la Universidad de Puerto Rico en Carolina. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.